Muy buenas a todos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal. En el vídeo de hoy amigos, quiero recomendarles 4 modelos diferentes de potentes y eficientes taladros percutores de batería. Estos taladros de las marcas más reconocidas y confiables del mercado, han sido diseñados para superar todas tus expectativas en cada trabajo que realices. Y lo mejor de todo, es que sus preces son increíblemente económicos. Así que te invito a no dejar pasar esta gran oportunidad de tener en tus manos una herramienta de calidad superior, respaldada por las mejores opiniones y calificaciones por parte de miles de usuarios. No olvides que abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios, te estaré dejando el enlace directo de nuestra web oficial, en donde podrás ingresar y ver estos y muchos más modelos en ofertas. Además de una guía bien detallada, para que puedas hacer la mejor elección. También quiero invitarte a que por favor te suscribas al canal y nos dejes un buen me gusta si el vídeo ha sido de tu agrado. Ahora sí, empecemos. En el puesto número 4, tenemos al Work WX352. Empecemos destacando este reconocido modelo de taladro de la marca Work. Una herramienta cómoda, fácil de utilizar y muy potente además. El WX352 cuenta con dos velocidades mecánicas variables para adaptarse a diferentes tipos de trabajo. La primera velocidad va desde 0 a 550 RPM y se utiliza para trabajos de baja velocidad y mayor precisión, como taladrar agujeros en madera dura o instalar tornillos. La segunda velocidad va desde 0 a 1900 RPM. Es adecuada para trabajos más pesados, como taladrar agujeros en metal o en paredes de hormigón. En cuanto a su autonomía, el taladro está equipado con una batería de 20 voltios y 2 amperios, lo suficiente para la mayoría de los trabajos de carpintería e industria. También cuenta con un sistema de carga rápida, lo que significa que se puede cargar completamente en aproximadamente una hora. La batería es compatible con otras herramientas inalámbricas de la marca Work, lo que es conveniente si ya tienes otras herramientas de la marca. Cabe destacar que este modelo en especial viene con dos baterías en su paquete. Este modelo de taladro tiene un diseño ergonómico que lo hace cómodo de sostener y fácil de usar durante largas horas de trabajo. Además, el mango tiene un revestimiento de goma que proporciona un mejor agarre y control. Una de las principales ventajas de este WX352 es su potente motor Bruxelles con 60 Nm. Estos motores son más eficientes, duraderos y silenciosos que los motores tradicionales, lo que significa que el taladro atornillador tendrá una vida útil mucho más larga y consumirá menos energía durante el trabajo. Otra ventaja que posee este taladro es su mandril de cambio rápido de 13 milímetros. Esto significa que puedes cambiar las brocas o puntas de manera fácil y rápida sin la necesidad de herramientas adicionales. El precio por su parte no supera los 126 euros a día de hoy y recuerda que abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios te estaré dejando el enlace directo de nuestra web oficial para que puedas ingresar y ver este y muchos más modelos en ofertas. En el puesto número 3 tenemos a Lichica MLCD 182. Este otro modelo de potente y práctico taladro y atornillador viene equipado con la tecnología de motor sin escobillas, el cual ofrece hasta un 50% más de tiempo de trabajo, una vida útil 10 veces más larga y un 25% más de potencia en comparación con los taladros a batería estándar. Este taladro de impacto inalámbrico cuenta con 21 velocidades de par y el par máximo es de 60 Nm de torque y es así que ofrece la potencia y velocidad adecuada para atornillar y taladrar en diversos trabajos en madera, metal y plástico. Esta indispensable herramienta tiene tres modos y un engranaje totalmente metálico para taladrar, atornillar y taladrar con percusión. Para atornillar con potencia y taladrar con rapidez, de seguro que es una herramienta muy versátil gracias a la transmisión de dos velocidades, la primera con velocidad de 0 a 500 RPM y la segunda de 0 a 2000 RPM. En cuanto a su autonomía, el taladro viene equipado con una batería de litio recargable de 2000 mAh, la cual te ofrecerá una gran capacidad de tiempo para realizar cualquier tipo de trabajos por muy exigentes que sean. Cabe destacar que este taladro viene acompañado de 53 piezas de accesorios con las puntas de destornillador, brocas y tornillos más habituales para realizar diferentes trabajos, ya sea para taladrar en madera, piedra o metal o para aflojar y atornillar. Incluye una varilla de extensión de 60 mm, 6 brocas helicoidales, HSS, 4 brocas puntiagudas, una broca de 50 mm de diámetro exterior, 5 casquillos hexagonales, 6 brocas de 50 mm y 30 brocas de 20 mm. Sin lugar a dudas que este taladro inalámbrico es un modelo que de seguro satisfacerá de manera eficiente todas tus necesidades de taladrar y atornillar, además que también podrás experimentar de una transmisión de dos velocidades con rotación izquierda-derecha, portabrocas de bloqueo automático de 13 mm, que permite un cambio fácil de la herramienta, además de un eficiente sistema profesional de 18 voltios y un rendimiento compacto, gracias al diseño delgado con superficie ergonómica de agarre suave. El precio por su parte no supera los 50 euros a día de hoy, y recuerda también que abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios, te estaré dejando el enlace directo de nuestra web oficial para que puedas ingresar y ver este y muchos más modelos en ofertas. En el puesto número 2, tenemos al Angel TCD18LI-I. Este taladro percutor hace parte de la familia de herramientas inalámbricas PowerX exclusiva de Angel, por lo que es compatible con cualquier batería de esta línea. Su potente motor sin escobilla con 60 Nm de torque, proporciona una vida útil mucho más larga y mayor potencia que los motores convencionales con escobilla de carbono. El engranaje metálico de dos velocidades de calidad aporta suficiente fuerza al taladrar o atornillar, a la vez que garantiza una eficiente transmisión de fuerza y larga vida útil. Al ser un taladro percutor, posee la fuerza suficiente para perforar incluso los materiales más duros, como ladrillos, cemento u hormigón. Tiene también un reductor de dos marchas que permite también atornillar y taladrar con fuerza y rapidez, haciendo de esta una herramienta indispensable para los amantes del bricolaje y los trabajos de casa o garaje. La función de parada rápida y portabrocas de metal de 13mm facilita el cambio de las puntas. Además, el mango auxiliar ayuda a proteger las articulaciones del usuario, las cuales se pueden ver afectadas en trabajos con percusión. El taladro tiene incorporado una potente luz LED con el fin de poder facilitar el trabajo en zonas oscuras. Cuenta también con dos baterías de 18 voltios hechas de iones de litio de 2 amperios. Como habíamos dicho anteriormente, el taladro cuenta con un mango auxiliar, el cual ayuda a proteger las articulaciones, además de tener un diseño ergonómico con una empuñadura de agarre suave que permite trabajar de manera mucho más confortable. El portabrocas metálico con función de bloqueo permite una fijación segura de la broca, a la vez que puede cambiar la herramienta sin el mayor esfuerzo. Sea para atornillar, taladrar o martillar, la herramienta es un todoterreno, donde la función de perforación con impacto vence a los materiales rebeldes. El precio por su parte, no supera los 126 euros a día de hoy, respaldado por más de 1200 valoraciones positivas y una destacada calificación de 4.5 estrellas de 5 posibles. Recuerda también que abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios, te estaré dejando el enlace directo de nuestra web oficial para que puedas ingresar y ver este y muchos más modelos en ofertas. Y en el puesto número 1, tenemos al Black Decker DL188KB. Para nadie es un secreto que esta reconocida marca es líder en el mercado gracias a sus herramientas y productos de alta calidad y con un alto nivel de aceptación por parte de miles de usuarios. Este taladro en especial ha sido diseñado por la marca con el fin de poder brindarte la máxima potencia y la comodidad necesaria para llevar a cabo todos tus trabajos de taladrado y atornillado de una manera eficiente y segura. El motor de este increíble taladro cuenta con la innovadora tecnología Brussel, la cual trabaja sin contacto alguno para la reducción de la fricción, brindarte un 50% más de potencia, un 25% más de autonomía y un rendimiento ágil y eficiente. Su fuerza percutora de 28.050 RPM de alto rendimiento te permitirá realizar trabajos en hormigón, ladrillo y mampostería con facilidad. Con 52 Nm de torque de par de apriete sostenido y hasta 1650 RPM, siempre tendrás la fuerza necesaria para desarrollar tus proyectos sin importar los ambiciosos que sean. Además, podrás tomar un control preciso mientras taladras o atornillas con los dos niveles de velocidad y las 24 posiciones de par de apriete. Simplemente ajusta los controles de fácil acceso a la necesidad de tu tarea. En cuanto a su autonomía, este modelo funciona con una batería de litio de 18 voltios compatible con más de 30 herramientas eléctricas y de jardín, obviamente de la misma marca Black Decker. De esta manera, evitas acumular baterías y cargadores innecesarios. Cabe destacar que el taladro viene con dos baterías incluidas. El precio, por su parte, no supera los 105 euros a día de hoy. Y recuerda que abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios te estaré dejando también el enlace directo de nuestra web oficial para que puedas ingresar y ver este y muchos más modelos en ofertas. ¡Gracias!